¡Hey tú! Si tú que estás viendo este video en este preciso instante te interesa ganarte un pase de batalla de la nueva temporada del capítulo 3 de Fortnite Pues bueno, yo estaré haciendo un sorteo de dos pases de batalla para algunos de ustedes Lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito a este canal con la campanita activada También ve a seguirme a mi canal de Twitch y activa las notificaciones Por último tienes que unirte al servidor de Discord donde vas a pasar las capturas en una sala que se llama Captura Sorteo Donde se demuestra que cumpliste los pasos anteriores El sorteo lo voy a estar haciendo por mi canal de Twitch el miércoles 8 de diciembre Para que estén atentos a participar en él Y bueno pues, muchísimas suerte a todos ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hablar de las skins de Gears of War en Fortnite Battle Royale Una de las cosas que pues llamó la atención de los jugadores al ver el tráiler del pase de batalla de este nuevo capítulo De esta nueva temporada es que salían skins de la franquicia de Gears of War en este tráiler Se nos mostraba muy bien la skin o las skins de esta franquicia solo por unos fragmentos Estas como digo pertenecen a la franquicia de Gears of War Y como pequeña curiosidad también fue desarrollado por Epic Games Este fue de sus primeros juegos bastante exitosos podríamos decir Pero bueno, hace algunos momentos se filtró el aspecto de las skins dentro de lo que sería Fortnite O al menos los modelos en PNG Estarás viendo la imagen ahora mismo en pantalla de estas dos nuevas skins Una es de chico y otra de chica No soy muy apegado a la franquicia de Gears la verdad Pero bueno, la skin de chicos sería Marcos Phoenix Quien es el protagonista podríamos decir de Gears of War Y la chica si mal no me equivoco se llama Kate Diaz Corríjame en los comentarios si es que me equivoco Pero bueno, estas skins estarán disponibles próximamente en la tienda de Fortnite Muchos pensaron que por salir en el tráiler del pase iba a salir en el pase de batalla Pero no, estas saldrán en la tienda Ya se ha filtrado también el fondo que tendrá la tienda cuando esta skin salga Que como ven es como una especie de fondo metálico O una especie de pared con los logos de Gears of War por ahí Por ahora lucen bastante interesantes las skins Supongo que a los fans de la franquicia les van a gustar Aunque siento que están un poco anchas Pero bueno, en teoría así son los personajes de Gears Eso sí, aún no se ha filtrado nada más de estos nuevos cosméticos No sabemos ni cuál es la mochila de estas skins Ni tampoco cuál es la herramienta de recolección La verdad no tengo ni idea de qué es lo que puede hacer la herramienta de recolección O la mochila de estas skins A lo mejor le ponen una mochila holográfica con el logo Eso es lo que me puedo imaginar Y de herramienta de recolección podrían ser esas armas Que pues tienen como una especie de motosierra al inicio de ellas Pero creo que esto quedaría bastante raro Así que hay que descartarlo A lo mejor podrían meter este tipo de arma dentro del juego Estaría bastante interesante ver cómo la motosierra está en acción Y que también pues sea un arma de distancia Pero como les digo lo que conocemos hasta ahora simplemente son las skins Y el fondo de la tienda que tendrán al salir No sé qué te parezca a ti estas nuevas skins de Gears of War en Fortnite Déjame saber tu opinión acá abajo en los comentarios Espero que te haya gustado este video Si es así recuerda dejar tu like en este preciso instante para demostrar tu apoyo Antes de despedirme quisiera mandarle un gran saludo Tanto a mis suscriptores de Twitch como a los miembros de este canal de YouTube Se les agradece un montón a todos ellos por el apoyo que dan al canal siempre Así que un saludito para los miembros del canal Kevin Cárdenas, Jimena López, GamerXD, Crack, para Cross y para NotNarp Se les agradece un montonazo a todos ustedes por estar apoyando Y también muchísimas gracias a los suscriptores de Twitch Así que un saludito para Cevax, para el John Life, para TheRay, para Piguigamer Y para Puro Macoco se les agradece un montón también a ellos Bueno ya que menciono mi canal de Twitch Y recuerda que me puedes ir a seguir el link te lo dejo acá abajo Para que vayas y me sigas Estamos haciendo directos muy seguidos por allá Jugando Fortnite, Warzone, Valorant, entre otras cosas Platicando así que puedes ir a pasarte Sígueme en mis redes sociales que ya me estoy poniendo un poco más activo por allá Tanto Twitter como mi cuenta de Instagram Así que puedes ir a seguirme a cualquiera de las dos La que tú gustes, la que tú desees Y por último pero no menos importante Recuerda unirte al servidor de Discord del canal Para que estés al pendiente de todo lo nuevo que esté haciendo Les aviso sobre nuevos videos y directos que estaré haciendo Así que si quieren mantenerse informado pues vayan por allá Y también estamos platicando todos los días Y bueno así nada más que sí Nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego Adiós Bye